Estoy deseando conocer a uno de los científicos climáticos más importantes del mundo, el Dr. Jeffrey Greenblatt. Está especializado en transporte. ¿Qué es todo esto? ¡Es increíble! Jeff opina que podríamos estar a las puertas de la mayor revolución automovilística desde que el coche sustituyó al caballo y a la calesa. Primero voy a enseñarte de lo que trata el concepto de coche eléctrico autónomo. Lo que ves ahora en pantalla son personas que no conducen sus coches. Aquí un hombre habla por teléfono. Este ni siquiera tiene volante. Esta persona duerme. El futuro es muy tranquilo. Los coches van en ambas direcciones y atraviesan intersecciones. Ya estoy nervioso. No te preocupes. Hay algoritmos que controlan el movimiento, así que es seguro. Circulan en un entorno más barato y menos contaminante. Aquí tenemos una persona llamando por teléfono. Y aquí un coche cargándose con energía solar en un aparcamiento. Se dirige hacia la persona, que se monta y se pone en marcha. Parece fantasia. Si Jeff tiene razón, casi nadie necesitará tener coche propio, sino que pediremos coches eléctricos autónomos de aplicaciones como Uber y Lyft. Se alimentarán de energía solar y se comunicarán entre ellos, por lo que habrá menos tráfico y contaminación. ¿Cuándo veremos esto? Aunque estén integrados con la conducción manual. En unos pocos años. Vaya. Porque a mitad de siglo tenemos que reducir las emisiones globales a casi cero para evitar el peligroso impacto del cambio climático. Pero Jeff está preocupado porque podemos ir en dirección totalmente contraria si no incorporamos coches eléctricos en este nuevo mundo autónomo. Esto se parece más a una distopía. Sí, Gris. Contaminada. Contaminada. Hay atascos. Hay muchos motores de combustión interna en carretera. Unas vías más colapsadas y más contaminación. Hay algo que tiene que cambiar drásticamente, junto con los vehículos automáticos y los viajes compartidos. El uso de vehículos eléctricos. De lo contrario, es fácil que acabemos así. En la autopista eléctrica compartida y sin conductores de Jeff, podemos frenar el cambio climático antes de que sea demasiado tarde. ¿Pero estamos yendo en dirección correcta? Lo primero es lo primero. Tengo que comprobar si puedo fiarme de un coche que se conduzca solo.